Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Daniela, pero me dicen Dani. En el video de hoy les traigo esta receta super fácil de unos soyuntinos caseros sin necesidad de tener ningún tipo de molde. Para la masa vamos a utilizar un vaso de agua, vamos a necesitar un huevo, sal y dos tazas y media de harina común. Les cuento que esta vez tengo una pequeña ayudante que por otro lado va a hacer su propia masa para preparar sus propios soyuntinos. Bueno, para la masa ya utilicé dos tazas y media de harina, utilicé media cucharada de sal fina. Colocaremos el huevo e iremos agregando el agua hasta formar una masa. Una vez que esté lista la masa la vamos a dejar reposar y mientras tanto vamos a preparar el relleno. Yo elegí jamón, queso y huevos. Lo que vamos a hacer es cortar en trozos pequeños el jamón al igual que el queso. Una vez que tengamos todo picado lo que vamos a hacer es agregar el huevo y comenzar a mezclar un poco para integrar todo. Vamos a pasar a estirar la masa. Lo que yo voy a hacer, porque no tengo molde, voy a utilizar un vaso. Y con esto vamos a comenzar a darle forma a los sorrentinos. Recuerden que no tiene que ser muy gruesa, ya que la masa de por sí de los sorrentinos es demasiado delgadita. Una vez estirada la masa vamos a comenzar a cortar. Decidí cambiar por este vaso que tiene la boca mucho más grande. Ya que para mi gusto quedaron demasiado pequeños. Por este lado tenemos a nuestra pequeña ayudante que está estirando la masa para continuar haciendo los demás sorrentinos. Pasamos a colocar el relleno. Y a colocar la otra tapita encima. Vamos a comenzar a presionar por los bordes para que pegue bien la masa una con la otra. Y para terminar de sellar bien vamos a unir los bordes con un tenedor. De esta forma. Con las cantidades de ingredientes que utilicé me salieron exactamente 12 sorrentinos. Y acá tienen el resultado final. Los acompañé con una pequeña salsa. Súper sencilla y súper fácil la salsa. La verdad que quedaron súper ricos, se los recomiendo que lo hagan. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Si es así no olviden suscribirse al canal, dejarme su me gusta. Eso fue todo por el video de hoy. Nos vemos próximamente en un próximo video. Bye.